Felicidades, estamos a casa llena Vamos a esto, vamos a esto No, yo no, yo no, vaya, vaya Señores, aquí nosotros estamos aquí en la premiere de La Vida de los Reyes Aquí, ¿dónde, dónde, dónde? En Santiago, en Santiago, en los caballeros Representando al público santiaguero aquí en esta premiere Representando al público santiaguero de las películas dominicanas Delmi, ¿qué expectativas tú tienes de esta película? Bueno, te voy a decir la verdad Raymond y Miguel tienen una trayectoria desde su primer película Hasta, yo sé que esta que va a salir hoy va a ser excelente O sea, lo que te quiero decir es que ellos han mantenido la racha De una buena película, una tras de la otra Y yo creo que esta no va a ser la excepción Tenemos los fanáticos pasados, señores, esto está full Y yo creo, señores, que esta va a ser una de las mejores películas De lo que va a llegar, del cine La verdad, de lo que va a llegar Es posible que sea la mejor Así que yo le invito a que venga a ver la vida de los reyes ¿Qué sabes cuándo? El 12 de diciembre A ver, nosotros tenemos un premio Yo quiero escuchar, Ricardo ¿Qué le tienes que decir de esta película? La tu sabiduría, sin cambiar palabras La película Tiene un buen vida No, la verdad que sí La vida de los reyes Esperemos que sea una vida de verdad Bueno, oye, ¿no tú tienes una expectativa De que va a ser una de las mejores películas de este año En el cine dominicano Y está hablando de dos piezas fundamentales en la comedia La vida de los reyes Los reyes de la comedia Y nada, esta película va a estar disponible A partir del 12 de diciembre Así que ya ustedes saben Recomendaciones TV Show en la premiere Aquí en Recomendaciones TV Show Tenemos a Fran Peroso El director de la película La vida de los reyes Cuénteme sus expectativas de esta película Muy contento Bueno, más que contento Estoy extremadamente orgulloso De que me hayan tomado en cuenta Para yo dirigir este proyecto Tan humano Tan hermoso De la vida de todos los actores Que de verdad Le dieron de una forma u otra Inicio a una etapa de la comedia Y en el mismo cine dominicano Es decir Y contar las vidas de ellos Y esa es una historia de perseverancia Una historia de crecimiento Una historia de lucha Una historia de amistad lindísima Que yo sé que a todo el dominicano Que la vea le va a encantar Sí, antes de seguir Felicidades, tu cumpleaños Hoy cumplo año Y hoy en Santiago En Santiago Y con mis amigos Y con la familia No se puede pedir más ¿Qué mensaje usted cree Que la gente se va a quedar Con esta película? Que no hay nada más fuerte Que la familia y la amistad Que al final de cuentas Esos son los valores principales De la vida Yo diría La familia y los amigos Y que no importa Qué tan difícil Tú lo tengas al principio Siempre hay luz Al final del camino Aquí tenemos a otra De las grandes actrices Que están en el elenco De la vida de los reyes Y tenemos a Paula Ferre Paula, cuéntame ¿Qué tal tu estadía Aquí en Santiago? Ay, me encanta Venir a la ciudad Corazón Lamentablemente Solamente vengo por trabajo Quiero venir como un día Un fin de semana De verdad A disfrutarlo Pero como siempre Las personas de Santiago Muy agradables Y las personas Más sugrientes Bueno, en esta película Tenemos muchas estrellas Tenemos a Fran Peroso Como director A David Male Como escritor Actores de gran renombre Pero el papel tuyo En la película ¿Qué tan importante es? ¿Y qué tanta impresión te da? ¿Y tanta destreza te da? Bueno, yo interpreto a Mari Céspedes Que es la esposa de Miguel Céspedes Cuando, en sus inicios Cuando están en su versión joven Y la verdad que ha sido un proyecto Para mí muy inesperado Y lleno de mucha alegría Conocer a profundidad A Miguel y Raymond Fue un honor para mí Poder interpretar a Mari Que fue una parte crucial Para la carrera de Miguel Y poder impulsarlos Cuando estaban empezando sus sueños Para mí representa Algo muy bonito Y nada Espero que todo el mundo la disfrute Porque yo me la disfruté Yo me reí Y la verdad que tiene un mensaje De mucha fe y mucha esperanza ¿Qué te pareció trabajar Con Miguel y Raymond? Ay, yo no me Yo no me Bueno, me pasó que Luego de nunca haber trabajado con ellos Hice la película Hicimos los comerciales de altís Hicimos muchísimos proyectos Y me ha tocado Conocer una nueva parte Una nueva etapa de sus vidas La verdad que les tengo Mucha admiración Mucho respeto Y ojalá vengan mucho más proyectos con ellos Dale un saludo a la gente de Santiago Porque aunque tú no vengas Tú tienes seguidores aquí en Santiago Sí, yo sé que yo tengo seguidores Y tengo familia que vive en Santiago Así que a mi gente de Santiago Muchísimas gracias Por siempre tener Ese hermoso corazón Esa sonrisa Y nos vemos este 2 de diciembre En todos los cines Para ver La vida de los reyes Aquí en Recomendaciones TV Show Tenemos a una de las personalidades Más importantes De la República Dominicana Y famosa Tenemos a Brad Frank Un placer Mucho gusto Un honor estar aquí con ustedes Que son figuras Que están haciendo cosas buenas Por el cine de la República ¿Qué expectativas usted tiene Con la vida de los reyes? Bueno, primero es un honor Ser parte de esta película Esta película cuasi bibliográfica De Recomendaciones Miguel Que son figuras que todo el mundo admira Que todo el mundo quiere Y ser parte de la vida de los reyes Para mi es un honor Y yo sé que la gente va a reír Va a disfrutar Pero también es una historia de superación Que nos sirve a todas En todas las áreas Es su personaje Cuénteme de su personaje Yo soy una especie Como de manejador Hago un manejador de ellos En Estados Unidos En Nueva York Y ahí como que ellos Firman un contrato Es un personaje bien corto Pero de verdad Bastante interesante La verdad No cabe duda Que usted tiene ya Una trayectoria ya En el cine En la televisión Y todo eso Pero ¿Cómo usted cree Que esta película Le va a sumar a su carrera? Bueno, lógicamente Primero el ser parte de ella El cine dominicano Que sigue expandiéndose Está en la República Dominicana También va a estar exponiéndose En los Estados Unidos Lugar donde estoy labrando Ahora mismo también O sea que La exposición es una Además El aprender De figuras Tan importantes Como son los actores Que están ahí Judith Rodríguez Además de Raimundo y Miguel También está Alexandra Fuentes O sea Son figuras Framperoso Framperoso Que es una super estrella De la dirección O sea Estar ahí Para mí es un honor Ser parte de ella Pues nada Mándenos un saludo Camila Santiago Me invita a que vean Esta película 2 de diciembre Vida de Reyes La Vida de los Reyes 2 de diciembre Brea Frank Aquí estamos con Camila Santana En la premiere De La Vida de los Reyes Camila ¿Cómo te sientes? Me siento muy emocionada Y muy orgullosa De haber podido Pertenecer a este A este gran proyecto Yo realmente Estoy muy ansiosa Por ver la película Porque fue un trabajo Muy arduo Que se hizo En la producción ¿Cuáles son tus expectativas De esta película En tu carrera? Bueno Mi expectativa En la carrera Más que nada Del proyecto Es que la gente Empatice mucho más Con la historia De Raimundo y Miguel Ya la gente Lo quería muchísimo Pero yo creo que Luego de ver esta historia La gente puede conectar Muchísimo más Con ellos Y en cuanto a mi carrera Yo bendecido Porque realmente Codearme de personas Tan talentosas De tanta trayectoria Realmente me suma mucho Señores Este es nuestro Otro momento Felicidades Estamos a casa llena Muy buenas noches Aquí estamos con Ramón Emilio Candelario Uno de los actores Que sale casi En toda la película Aquí en Dominicana En toda En toda Ey Es mi relajo En toda Así que bienvenido A su canal Recomendaciones TV Show No Un placer estar acá Y ser recibido Por la gente de Santiago Que los quiero Los adoro Bueno mi mamá Es cibaeña Por eso soy aguilucho Entonces nada Aquí pasándola bien En el estreno Y invitando a todo El público de Santiago Que se dé cita A partir del día Dos de diciembre ¿Qué expectativas Usted tiene Con respecto a esta película Que le pueda causar En su futuro En su carrera? Oh bueno Ya para mi Es un honor Compartir escena Con tantos compañeros Talentosos Me siento más que honrado De formar parte De la vida De dos personas Que el pueblo dominicano Lo admira Y lo quiere tanto Y nada Sé que van a pasar Muchas cosas buenas Como siempre Con respecto a su personaje ¿Qué usted nos tiene que decir? Bueno yo interpreto Al señor Félix Está haciéndole homenaje A una persona muy querida Por Raymond y Miguel Y por el pueblo dominicano No puedo dar muchos detalles Porque después se arruina La sorpresa Pero desde que me vean En escena Se la van a llevar Viendo lo que yo creo Que usted me está proponiendo Un dúo Welcome Raymond To New York Está cruzando Bueno mi nombre Es Raymond Pozo Jr Los invito a que Vengan al cine El 2 de diciembre A ver la vida de los reyes Yo interpreto a mi papá Cuando es joven Y de verdad Que me siento súper orgulloso Y súper feliz De poder ver Su procedimiento De cómo llegó Hace lo que hoy en día Mi gente Yo soy el que hago Miguel joven Obviamente En verdad No le puedo decir más nada Ustedes tienen que ir a ver Esa película Obligado Es obligado Y critiquenme Critiquenme Y critiquenlo a él También durísimo Así que nada Inviten al público De Santiago Ya de manera oficial Para que venga A ver esta película El 12 de diciembre No es Santiago Ustedes saben Lo que tienen que hacer No tengo que hablar mucho El 2 de diciembre Vengan al cine Y apoyen El 2 de diciembre De una vez Corriendo Feo Necesito micrófono Necesito Por favor Que no me hablen Por este canal Aquí en Recomendaciones TV Show Tenemos a uno de los actores Que destacó en la película En la infancia De la vida de los reyes Y tenemos a Miguel Andrés Santilere ¿Qué te pareció Tu experiencia En esta película? Santiago Por cierto Que conste Me pareció muy emocionante Por la razón De que estoy interpretando A uno de mis Comediantes Y actores favoritos Me pareció También impresionante Porque estoy interpretando Su vida Cuando era niño Y Es demasiado Para mí En el punto De la actuación ¿Cómo ya tú Crees que esto Va a sumar A tu carrera? Bueno, creo que Me va a sumar demasiado Porque Siento que Que puedo ser como ellos Siento que puedo ser Como Raymond y Miguel Siento que también He pasado muchas cosas Similares a las de ellos Y creo que voy a llegar Muy lejos Por esa misma razón Nada, mi gente Recomendaciones TV Show Síganlo En tus redes sociales ¿Verdad? Instagram Miguel Andrés Oficial De Santiago Que conste De Santiago, Brasil Así que Bienvenido a Recomendaciones TV Show Mándale un saludo A los santiagueros Un saludo Para todos los santiagueros Le invito a ver El 2 de diciembre La película La vida de los reyes Y a usted no le va a hacer falta Absolutamente nada Es más Pidan por esa boca ¿Qué quiere? Mira, buen charlatán ¿Cómo es que es lo que quiere? Tranquilo, Moreno Que tú me puedes poner mejor Todavía Eh, señores Bienvenido a Recomendaciones TV Show Estoy aquí Con uno de los miembros De esta película Y que tiene una trayectoria hermosa Con los reyes del humor ¿Cómo tú te sientes Estando aquí en tu tierra? Eh, participando dentro De esta película Y trabajar con Raymond ¿Cómo es la vida De trabajar con Raymond? Oh, bien, bien Bien, de maravilla De maravilla Mira, trabajar No porque No que lo Por lo que lo diga yo Pero Trabajar con Raymond Y Miguel Eh, es lo máximo Diría yo Porque son dos personas Que aparte De que son cristianos Son muy humanos Ya nosotros No es Ni que 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 Compañeros de trabajo Nosotros somos Una familia Una familia Amén Este papel Dentro de la película Eh ¿Te sorprendió Cuando te lo dieron? Eh ¿Te gustó? Porque Que te lo dejen Está bien Que te haya gustado Otra cosa Claro, claro No me sorprendió Porque ya Con los años Que uno tiene Con Raymond y Miguel Pues no se podía Esperar más De todas las oportunidades Todas las oportunidades Que ellos le dan a uno Como, verdad Como compañero de trabajo Y ya Como familia Pero me gustó Me encantó El papel Porque En este papel Que yo interpreto Lo hago Allí Enseñando a Raymond A coser Porque Raymond Raymond En su vida Antes de Antes de Era sastre Entonces Va a mi sastrería A buscar empleo Y yo lo empleo Bien señora Aquí con Bulilo Y yo quiero Bulilo Ahora que tú invites A la gente de Santiago Tu gente Tú eres el Chihuahua Invítalo Para que el día 2 De diciembre Vengan a ver Pues la vida De los reyes Que yo sé Que será Una excelente película Ya lo saben Mi gente Están todos invitados Para el día 2 De diciembre La vida De los reyes Con esta palabra Vengan a mí Yo lo amo Y yo Les voy a dar Descanso No lo quiero Y yo Reino Miguel Por favor ¿Me permiten Terminar el mensaje? No Continúo Perdón Perdón